Los felicito por estar aquí, sinceramente, que la pandemia ya no nos calle más. Felicito a los movimientos de la participación política por reunirnos a jóvenes de diversas características y de diversos paradigmas sociales, políticos, económicos, por lo importante que estamos aquí. Yo me sumo a todas las palabras que se han dicho, que se han vertido, la verdad es que es trascendental cada una de ellas. Entonces, quisiera dejarles un mensaje del maestro Fernando Pessoa que decía que aunque te tropieces con una piedra o con otra, no importa y no las abandones, todo lo contrario, recógelas porque con ellas construirás al final del camino un hermoso castillo. Entonces, no dejen esas piedras en el olvido, recójanlas, no trance de ellas porque al final de su camino, al final de su vida construirás con ellas un castillo. Y yo me quedo con esto, que esta ya es una frase mía, sean felices, vívanlo todo, seanlo todo, porque no pasa que un buen día despierta y sean menos, menos que nada. Muchas gracias.